La contienda en las internas partidarias Compañero peronista, la contienda en las internas partidarias es entre Rucauf y yo. El compañero Duvalde tiene todos los méritos como para aspirar a ser el presidente de todos los argentinos. Pero se ha incluido en la boleta como candidato a primer diputado nacional para esconder el nombre de Rucauf, porque sabe que éste no tiene los méritos necesarios para que usted lo vote. Para que gane el peronismo, el 9 de mayo vote Cafiero Escarabino. El 29 de noviembre hay elecciones abiertas de la Alianza, pero no habrá perdedores. Uno será candidato a presidente y el otro a vicepresidente o gobernador de Buenos Aires. Votaremos a ambos en el 99. Para presidente, Fernando de la Rúa. Sin despedir a nadie resolvió la crisis financiera de la ciudad. Sabe manejar la economía y cómo crear empleo. Conoce los problemas del mundo y sabe lo que la gente necesita. El 29 de noviembre, de la Rúa. Para toda la Argentina. Alianza de la Rúa. En estos días, alguien ha dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Y por esta vez, el presidente tiene razón. Nos hemos juntado para combatir la corrupción, terminar con la impunidad, garantizar trabajo para todos y defender la educación pública. Por eso, tenemos algo grande en común. El próximo 26 lo vamos a lograr. Antes y después del 26, Alianza. Una de las peores cosas que me tocó vivir fue ser sospechado por el solo hecho de ser joven. Por eso hoy puedo meterme en tu cuerpo y sentir la indignación porque te vigilan como si fueras un delincuente y te limitan los horarios. Encima, te condenan a vivir sin trabajo. Tenemos algo grande en común. Cambiar esta injusticia. El 26 lo vamos a lograr. Antes y después del 26, Alianza. Hoy está de moda hablar de números y de economía. Sin embargo, nuestra mayor riqueza sigue siendo nuestro pueblo. Por eso hay que cuidarlo. Para hacerlo, hay que garantizar la educación pública para todos. Es la única que da igualdad de oportunidades y, por lo tanto, democracia. Tenemos algo grande en común, defender la educación para todos. Antes y después del 26, Alianza. No le voy a hacer un discurso político. Solo le digo que para terminar con la corrupción hay que poner mucho coraje. Usted sabe que yo lo tengo. El 26 de octubre, ayúdeme. El 26 de octubre, vote. Patricia Bullrich, diputada. Jorge Arguello, legislador. Lista 133. Patricia, esta es la gran oportunidad de los porteños. La ciudad debe nacer bien. Con Jorge le vamos a poner a Buenos Aires el coraje que necesita. El 26 de octubre, ayúdenos. 26 de octubre, lista 133. Este señor soy yo. Y Crespo Campos, soy yo. Somos sus diputados de la OCDE. Los que no nos fuimos con menos. Vamos a votar a la OCDE. Cuando se trata de defender el patrimonio de todos, de estar a favor de la transparencia, contra la corrupción, es mucho más fácil decir que hacer cosas. Usted me conoce. Sabe que siempre me jugué a fondo. Que siempre me comprometí en serio en esa pelea. Por eso hoy quiero pedirle nuevamente el voto. Porque tenemos algo grande en común. Necesitamos mucha fuerza para vencer a la impunidad. Necesitamos mucha fuerza para hacer la legislatura y la ciudad que todos nos merecemos. Antes y después del 26, Alianza. Cuando se trata de defender el patrimonio de todos, de estar a favor de la transparencia, de estar a favor de la transparencia, contra la corrupción, es mucho más fácil decir que hacer cosas. Usted me conoce. Sabe que siempre me jugué a fondo. Que siempre me comprometí en serio en esa pelea. Por eso hoy quiero pedirle nuevamente el voto. Porque tenemos algo grande en común. Necesitamos mucha fuerza para vencer a la impunidad. Necesitamos mucha fuerza para hacer la legislatura y la ciudad que todos nos merecemos. Antes y después del 26, Alianza. Aquí están las propuestas para que en la Argentina, además de estabilidad, haya mucho, mucho empleo y para que el sueldo alcance. Porque este es el único plan de desarrollo económico y social que hay en el país. La Alianza se hizo para esto. Para ganar ahora e iniciar un camino hacia un país mejor. Por eso, el domingo 26, acuérdese, tenemos algo grande en común. Antes y después del 26, Alianza. Durante mucho tiempo, usted sufrió la impotencia de no poder hacer nada ante el desempleo, la corrupción. Ahora usted tiene la solución en una mano. El domingo, ponga su voto por la justicia, el trabajo, la educación. Dele un mandato a la Alianza. Antes y después del 26, Alianza. El Partido Socialista Popular, desde el FREPASO, convoca a apoyar a la Alianza. Nuestro secretario general, Rubén Giustiniani, ha marcado la necesidad de sumar para construir otro país. Todos juntos, FREPASistas, radicales y quienes creen en la justicia social, debemos votar un futuro moral para la nación. ¡Votemos Alianza! El Partido Socialista Popular, desde el FREPASO, convoca a apoyar la Alianza. Nuestro secretario general, Rubén Giustiniani, ha marcado la necesidad de sumar para construir un país con trabajo, justicia, educación, salud y sin impunidad para los delincuentes. Todos juntos, FREPASistas, radicales y quienes creen en la justicia social, debemos votar un futuro moral para la nación. ¡Votemos Alianza! Todos juntos con la Alianza, y a ganar... El 26 de octubre, votemos Alianza. El 26 de octubre, cada voto justicialista que entre, es un puesto de trabajo que se abre. En lo que va del 97, creamos 600.000 puestos de trabajo, y crearemos 1.100.000 más y de mejor calidad en los próximos dos años. Nosotros podemos, el 26 de octubre, sigamos para adelante. VOTE, Partido Justicialista. Por la fe y la esperanza, por la fe y la esperanza, de un país que va a cambiar. Muchas manos que trabajan, se entrelazan y protegen, son las manos que educan. En alianza con la gente, dan justicia y te proponen un futuro diferente. Un futuro diferente. VOTE, Partido Justicialista. VOTE. 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 Aquí, ganamos todos. En lo que va del 97, creamos 600.000 puestos de trabajo y crearemos 1.100.000 más y de mejor calidad en los próximos dos años. Nosotros podemos. Por eso, el 26 de octubre, sigamos para adelante. Vote Partido Justicialista. El 26 de octubre, sigamos para adelante. Tres razones para el 3 de octubre. 100 años de honestidad. Las leyes que protegen a la niñez, la familia, los trabajadores y a los jubilados, son socialistas. Hoy hay más pobres que hace dos años, más desocupados y subocupados. Los salarios son más bajos y pretenden arrasar la legislación de los trabajadores. Porque la vida debe ser más linda y más digna cambie. Necesitamos más diputados socialistas en el Congreso para seguir peleando por sus derechos. Este 3 de octubre, no deje que le roben también su voto. Porque hay quienes desde hace 100 años pelean por sus derechos, antes y ahora. La modernización y el crecimiento no pueden quedar para una minoría privilegiada. Tienen que llegar a todos los argentinos. Necesitamos más diputados socialistas en el Congreso para seguir peleando por sus derechos. Suba y tome asiento en el Congreso. Chacho Álvarez y Graciela Fernández Mejí de Diputados. Eduardo Cosami, concejal. Frente Grande. El poder de la gente. Hay un diputado que lucha junto al pueblo trabajador. Contra el hambre y la corrupción de Menem. Pide duro. Pide duro. Vote al fit. Vote Luisa Mora. Frente de izquierda y los trabajadores. Hay un diputado que lucha junto al pueblo trabajador. Contra el hambre y la corrupción de Menem. Pide duro. Vote al fit. Vote Luisa Mora. Frente de izquierda y los trabajadores. Llevamos al Congreso y al Consejo un equipo que trabaja por un futuro mejor. Por un país para todos, no para pocos. Por eso le decimos sí a la honestidad, al trabajo estable y la jubilación digna, a la salud y la educación para todos. Unión Cívica Radical. Un país para todos. Que no sea un país para pocos. Queremos honestidad, educación y trabajo estable. Queremos un futuro mejor. Un país para todos. Unión Cívica Radical. Un país para todos. Usted sabe que mi banca estuvo al servicio de las luchas de los trabajadores contra el hambre y la corrupción de Menem. Pegue duro. Vote al Frente de Izquierda y los trabajadores. Vote Luisa Mora. ¡Vote al Frente de Izquierda y los trabajadores! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando firmaron el pacto se olvidaron de usted y sus derechos. Por ese no estamos con ese pacto. ¡Estamos con usted! El futuro de los argentinos es más importante que la reelección. Bravo Laporta Jaimovic, Unidad Socialista, un pacto con la gente. Para hacer obras como estas se requiere acción y coraje. El 30 de junio, acompáñeme con su voto. Vote hechos, no palabras. Jorge Domínguez, Intendente. Para hacer obras como estas se requiere acción y coraje. El 30 de junio, acompáñeme con su voto. Vote hechos, no palabras. Jorge Domínguez, Intendente. Para hacer obras como estas se requiere acción y coraje. El 30 de junio, acompáñeme con su voto. Vote hechos, no palabras. Jorge Domínguez, Intendente. Para hacer obras como estas se requiere acción y coraje. El 30 de junio, acompáñeme con su voto. Vote hechos, no palabras. Jorge Domínguez, Intendente.